No tienen la más mínima vergüenza, lo van a ver. Es más, hay quien nos llega a amenazar. Son los embaladores de maletas ilegales que se cuelan en la T4 del aeropuerto de Barajas. Las empresas legales dicen que son mafias que ofrecen el mismo servicio, pero a mitad de precio. Y se enfrentan a cualquiera, incluso con violencia. Son los embaladores ilegales en plena acción. Pedirán un tique a ver si les pueden dar un tique. Esto está prohibido, está prohibido embalar aquí, ¿vale? ¿Has entendido? ¿Qué? ¿Qué? El conflicto con los trabajadores legales deja situaciones como esta. ¿Qué? 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 Actitudes mafiosas y amenazas diarias. Este es el día a día al que se enfrentan los embaladores legales del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Están por todas partes. ¿Cuántas personas están embalando maletas de manera ilegal? Pues calculamos que unas 150. Hay varios grupos en Terminal 2, en Terminal 1, aquí en Terminal 4 y como organización de bandas, digamos, y unas son más agresivas, otras menos. Adrián es de los legales y denuncia agresiones y coacciones diarias. Todo esto son denuncias, Adrián. Sí, esto es un ejemplo de la denuncia del mes pasado. Te dicen que en el parking que te van a pinchar la rueda del coche, que vas a tener problemas, a uno le han roto el tabique nasal, el antebrazo, a otro. Le dio un golpe con el rollo. Me escupió uno en la cara, que tuve un juicio con él el mes pasado y, bueno, la juez me dio la razón y le condenó. Somos gente que nos dedicamos a vender un producto y que tengamos que sufrir agresiones y amenazas, pues, bueno, la verdad que es súper incómodo. Adrián, ¿dónde se colocan para la captación de clientes? Pues aquí fuera, en las puertas, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Estos tres señores son embaladores ilegales, ahora mismo. Hola, una pregunta. ¿Sois ustedes embaladores ilegales? ¿Están ejerciendo alguna actividad ilegal vosotros? Te voy a denunciar si me firmas, ¿eh? No, estamos en un sitio público. ¿Llevan ustedes rollos para embalar las maletas ahí? ¿Esta es la tónica habitual, todos los días? Ya habéis visto que están en la propia puerta. Antes de que entren los pasajeros siquiera adentro, pues ya les han ofrecido y justo en la acera de enfrente se lo embalan corriendo y ya pasan todas las maletas embaladas. Y esta es la imagen que da Madrid al pasajero que vuela por aquí, en la puerta de Europa. Un suculento negocio que deja pérdidas de más de 3 millones de euros al año, según la empresa. El precio oficial oscila entre los 7 y los 10 euros. Ellos lo hacen por la mitad. ¿Eres de los que están embalando maletas por aquí, por el aeropuerto? Ahora no. Ahora no, pero lo sueles hacer por aquí. Vale, vale, está bien. No sé si trabajáis para alguien o estáis organizado. Estoy solo. ¿Trabajas por tu cuenta? Bueno, se escapa. Hola, ¿te podemos hacer una preguntita? ¿Por qué me estás grabando en el móvil? ¿Y tú? Tenemos permiso para estar aquí, caballero. Solo quiero saber si usted es de los que embala de manera ilegal. No dice nada. Fíjense en este señor con boina. Adrián lo conoce bien. Digamos, el cabecilla del grupo me envió a familiares suyos a buscarme en la salida de trabajo. Intentamos hablar con él. Vengo a preguntarte si ejercéis una actividad ilegal aquí en el aeropuerto. Este es el primero que tienes que firmar. Sí, pero es que ellos se quejan de que le estáis dando la competencia leal. El ley este no sabe nada. No sé si usted tiene alguna certificación de que lo puede hacer legalmente aquí en el aeropuerto. Pedro es el que da las certificaciones. ¿Quién es Pedro? Este. ¿Usted ha tirado problemas con ellos alguna vez? Hombre, con Pedro sí. Con Pedro sí, este mismo. Bueno, ya lo habéis visto. ¿Todos los días con esta tensión, Adrián? Sí, así todos los días. Pero bueno, mira, podéis ver la fila como está. La fila, han embalado toda la fila, entera. Todo ese plástico de embalador irregular. Y cuando parece que se rebajaba la tensión, entra en escena el hijo del señor de la boina. Te conozco muy bien, entuerda, te conozco muy bien. Con mi padre no te metes. Sí, pero aquí hay un problema. Él tiene problema que le regalen una máquina. Atentos a la amenaza. Lo vimos en la tecnología, que sí. Me regalen una máquina. Déjame, padre en paz. Yo no estoy hablando con tu padre. Si tú, si tú, las cosas malas que haces aquí por pedir que la gente te vayan pagando. Escuche, firma. Por favor, por favor. Este Pedro dice que tenemos que ir pagándole para estar aquí. Un conflicto que, lejos de desaparecer, va en aumento.